El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Las 8.36 minutos de ritmo de la mañana. Ayer domingo nos levantamos con la noticia del pleito que se armó en una discoteca en la ciudad de Jarabacoa. Yo le dije a los jarabacoeños, no me hicieron caso que ustedes iban a dejar dañar el pueblo por estos capitaleños que se le han metido allá. Y ustedes no me han hecho caso. Yo que me he criado y soy de la capital, les he dicho que con lo que el capitaleño se coge lo acaba. ¿Qué es lo ahí? Empezando por la misma capital. Arrancando por la capital. Dejaron ustedes, no, que esto es muy hospitalario. Llenó de capitaleños allá ustedes. Míralo ahí. Y míralo ahí, ahora llevamos hasta los tiroteos de las discotecas de aquí, ya lo tienen ustedes allá. Bueno, pues ayer fue noticia, el pleito que se armó, así lo publican varios medios, dio una fiesta que terminó en pleito, tiros, botella, bocinazo en una discoteca en Jarabacoa llamada Lusuri. Rochi luego daría una rueda de prensa donde hablaría y aclararía un poco de esto. Hasta donde sé, parece que este lío se va a dar a más. No relajes. Es claro que sí, fue un lío, un lío del diablo, porque ahí involucra a gente, a gente peligrosa. Hubo tiros de esto. Sí hubo como cuatro o cinco tiros. Las autoridades judiciales ordenaron el cierre temporal de la discoteca Luxury Grand Stage en Jarabacoa debido a un tiroteo escenificado durante la presentación del artista Urbano Rochi. Hay que decir que esa actividad, él no era, él era el que cerraba, pero habían otros artistas y no pasó ningún inconveniente. Hasta el momento no se han reportado heridos como resultado del tiroteo. En un video se ve un bocinazo en la cabeza, no sé si se contará como herido, pero ese está viendo a Dios comiendo a Dios. Todavía, todavía. Todavía. Le dieron con un monitor en la cabeza. Esto ocurrió alrededor de las cuatro y pince de la madrugada, mientras en el lugar de diversión se presentaba el intérprete urbano Adderly Ramírez Oviedo, conocido artísticamente como Rochi. La acción contra el orden público se originó por un conflicto entre el equipo de seguridad presente en el lugar y una persona identificada como Daniela Abreu, lo que resultó en varios disparos dentro del local. La fiscalía señaló que está trabajando de manera coordinada con los organismos auxiliares de investigación para esclarecer los hechos y tomar acciones necesarias para garantizar la seguridad. Una pregunta, profe. Si es Rochi que se presenta, ¿por qué en la tarima había como 500 gente? Porque eso es una palomería que tiene la mayoría de urbanos que andan con un séquito de lambones. Sí, malocorita. Un séquito de lambones que andan con ellos. Y suben a la tarima. Y lo suben a la tarima. Y el rey de la paella. Exactamente. Peter nos habló de una actividad. ¿Cuántas comidas fue que pidieron? 24. 24 comidas. Luego la discoteca publicaría un comunicado que tanto Adriana como yo estamos en la disposición. Sí. Bueno, era ayer ya. Ayer era que uno se lo podía... Arreglar esa redacción. Se podía arreglar esa redacción. La publicó el amigo Chivato. El Chivato de Santiago. El Chivato de hoy también publicó un audio que se filtró de uno de los empleados de la discoteca. Sí, pero ese audio no se ha podido verificar. No se ha podido contrastar la información. Exactamente. Que sea cierto. Bueno, por el caso es que la discoteca publicó un comunicado y Rochi también hizo lo mismo. Comenzamos con el de Rochi que dice, para mis fans, el que me conoce y me ha visto en vivo sabe que yo subo a tarima a divertir el público y es mi estilo de mi show. Dice que me quieren poner como que busco problemas donde los videos están ahí, donde me acerco y le digo que en tono bajo lo que está haciendo y otras personas se empeoraron la cosa. Empieza a hablar ahí de que prende la discoteca, que ya yo le cumplo a la persona, bla, 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 que quiere que se pegue otro. No te preocupes, Rochi, que eso va a pasar, se va a pegar otro porque tú. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón. Y menos ustedes los artistas desechables que duran siete, ocho años y después para el zafacón de la historia. Los que tienen suerte en siete, ocho años. Los que tienen suerte no, porque los últimos han durado dos meses. Dos, tres meses. Son artistas de ciclo corto y fuera. Dice la discoteca en un pésimamente redactado comunicado, dice, la sala de evento Luz Ligarabacoa lamenta lo sucedido el pasado sábado en la actividad que se organizó como cierre de la época de carnaval. Es intolerante y desafortunadamente hay artistas, entre comillas, que no deberían estar en el ruedo público. No obstante a ello, aún sabiendo nosotros la clase que representan o cómo actúan, admitimos el error de contratar sus servicios. Motivo por el cual hoy pedimos disculpas a todos nuestros clientes y relacionados en nuestra sala de evento hasta la fecha jamás se había presentado alguna situación similar debido a que es un lugar considerado como prestigioso, seguro y familiar. Las discotecas no son familiares. Nuevamente pedimos disculpas a aquellos que entendían como nosotros que iban a presenciar un show de buen gusto en la parte final, tal y como hiciera Urbanda, el Blachi y Ángel Dior. Después de las investigaciones por parte de las autoridades, estén claras, estaremos dando detalles de lo sucedido y habrá consecuencias legales sobre los responsables. Si hay un, si hay un, miren, esto, déjame yo hacerle print screen para yo mandarlo al grupo que yo estoy. Si hay un comunicado, si hay una forma de no redactar un comunicado. Este es el ejemplo. Por eso es que todo el mundo, miren, las personas que tienen negocios y la gente que tiene intereses, digamos políticos, empresarios, necesitan tres gentes vitales en su vida. Un buen contador, un buen abogado y un buen gestor de crisis que sepa de comunicación. Eso es una basura, eso es una basura, eso de verdad, eso no admite. Yo lo voy a guardar y ni el teléfono lo quiere guardar. Ya tú sabes. Pero nada, yo entiendo. Miren, aquí hay cosas que hay que entenderlo. Cuando usted contrata a Rochi, está contratando en el paquete un pleito. O sea, en el paquete de contratación de Rochi viene, viene, no garantizado, garantizado, pero viene adherido a la actividad un pleito. Un pleito, un llega tarde. Un pleito, un llega tarde. O sea, Rochi es un muchacho que parece ser que todos los choques que ha tenido con la vida, el accidente que tuvo, el problema legal que tuvo también, todas las vainas previas que tuvo, no le han enseñado absolutamente nada. Y lamentablemente muchos de estos muchachos no cuentan con las herramientas, mucho menos la actitud y peor aún el círculo que tienen para que los hagan reflexionar y encauzar su vida por un sendero. Rochi es un artista muy popular. Goza de la aceptación de una gran masa. Y lo sigue muchísima gente, etc. Eso tiene un valor enorme. Pero lamentablemente es una persona que parecer que todo lo que le ha pasado en la vida no le ha enseñado absolutamente nada. Tal vez él estaba borracho. Él suena como borracho hablando. O un poco más, tengo entendido que eso es parte de su dinámica, que a veces él hace como esos blofeos con gente que está delante. Y ya hemos visto nosotros, por ejemplo, yo usted no sé si recuerda en el caso de Romeo y su presentación en el Hard Rock, donde empezó a querosear una gente que estaba delante. Algunos artistas hacen eso como forma parte del show, pero no me parece como muy, una jugada muy segura. Pero lo que tengo entendido es que esos blofeos, esos beef que se generan con el público, que es parte como de la dinámica del show, de que dile a tu mujer que te sirva romo, bebe, ¿por qué te veo tan apagado? Vainas así que la hacen para romper el hielo. Muchas veces romper la cuarta pared. Pero ciertamente donde hay alcohol, donde hay egos exacerbados, y más este público de la nueva generación que no quiere aplaudir, porque fíjense que los artistas van a las discotecas, los artistas se presentan a las discotecas, y el público va y se queda sentado. Es verdad. Se sientan a ver el artista, no sé, yo no soy de esa generación que se sienta a ver un artista, yo voy a ver un horquete a bailar. Un bachatero es a bailar. Un embocero es a bailar. No, ya es, ahora es... ¿A bailar un embocero? ¿Cómo se baila un embocero? Se baila un embocero, se pega la nalga, se dan unos pasos como que tienes un ACV y un lado muerto. Y ya estás bailando un embocero. Poco pleito, se arma de una gente bailando así. Exactamente. Pero los dueños de la discoteca deben de... deben de entender que la seguridad y todo lo que implique un... Claro. Los que tiraron los tiros son los responsables de los tiros, pero ellos son los responsables de la seguridad y la ley es clara en eso. Y lo que me llama la atención es cómo en una discoteca hay pitola ahí adentro. Exactamente. Entonces ahí la responsabilidad de esas armas que estaban dentro recae. Directamente en el establecimiento. Tal vez por eso la fiscalía de La Vega cerró el establecimiento mientras investiga. Ya se sabrá más adelante cuál será la sanción para este local, pero debo decirle a los dueños de la discoteca que no todos los artistas son para todas las discotecas ni todas las discotecas para todos los artistas. Eso es así. Yo tengo amigos que tienen negocio y si me dicen a mí, voy a presentar a tal artista, digo, ya, pues tú no quieres negocio. Porque segurito ahí se van a dar dos galletas, o llegan dos coreos y se fajan, o llegan dos capos que tienen años que no se ven y se entran a tiro. Porque son artistas que atraen un tipo de público problemático. Y me disculpan, no me gusta estigmatizar a nadie, pero tantas vacas comiendo hielo no pueden estar equivocadas. Es así, es así. Hay muchos artistas que se han salido de ahí. Incluso, fíjense ustedes, en la trayectoria, hay muchísimos que andan por ahí y han pasado por esa misma situación donde en cierto momento el perfil que ellos realmente presentaban era muy peligroso. Y eran los eventos de un artista de esos, era un problemazo. Ellos se salieron de ese rollo y hoy en día puede dar gracias de que son artistas que ya limpiaron su entorno. Y los eventos que ellos hacen no son tan contaminados. Aquí había un artista urbano que no había eventos que ese muchacho hiciera que no terminara a tiro. Sí, sí. Y él mismo se encargó de ir eliminando esa vaina porque era que todos los eventos que ese muchacho hacía terminaban a plomo. La primera vez que yo vi a ese muchacho, que lo vi en cabarete, saludo a Edwin Santos, que fue de bonche, que tenía una Semana Santa con Brahma en cabarete, en la playa, comenzó el tipo a cantarme y no iba por la tercera canción y se armó un tiroteo. Yo llegué al hotel que está entrando después de la Texaco, camino a Sosúa, corriendo. Dejó la lengua allá en la tarima. Y tú me dices, ¿y tú andabas viendo esa artista? No, yo andaba lambiendo para allá. Antes uno a cabarete, se iba y dormían 65 gente en el piso yo era uno de esos cuando yo era un joven suelo y obviamente eso era lo que había en la playa y uno cogió para allá. Además de que quien estaba montando el evento era amigo mío. Pero honestamente, y la Brahma estaban a 4%. Ah, pero bien. A 25 pesos. En el 2008 fue eso. Ah, ok. 2008, 2009. Después de eso no he vuelto jamás a cabarete. En Semana Santa no. No. Alberto. El asunto es que hay artista y ese artista tenía esa particularidad. Todos sus eventos terminaban a plomo. No sé si en alguno hubo heridos graves o alguien perdió la vida, pero era así. Siempre era un tiroteo adentro o afuera. Entonces, deben de saber las discotecas que aunque usted crea que un artista le va a producir a usted una buena venta porque le atraen los capos de la región o del pedazo que van a gastar 300, 200, 150 mil. Mire, mejor no se gane los cuartos que el capo va a gastar, pero tenga paz. Sí, porque ahora tienen ellos un lío, la discoteca cerrada, la baja de todos los muebles que se rompieron. La bocina con la que le dieron en la cabeza al pobre infeliz. Todo eso. Señores, pero un bocinazo. Pero yo vi el video completo ayer y no estoy siendo ni abogado del diablo ni defendiendo a nadie, pero Roche estaba tratando de mediar con la persona vestida de blanco o con la persona vestida de blanco y el que estaba de marrón y el que le dieron el bocinazo y le dijo, brother, él creía en este caso que el problema era con el de marrón, pero quien estaba alterado era el de blanco. Y le dice, papá, yo estoy hablando con él, mi choweto, no sé cuánto y el tigre, el de blanco, que en el audio que no se ha contratado la información, dicen que el patrón, él está muy alterado. Entonces ahí es donde se caldean la cosa y Roche le dice 664 y por ahí se bajó abajo. No es haciendo de abogado del diablo, es que cuando usted marca un patrón de conducta, ya mira, mira lo que pasó, es que de verdad, o sea, es triste, que no es por mancillar la reputación de nadie, pero es que tú pones el nombre de ese muchacho y lo que te salen son problemas en las noticias. Y ponte a pensar. Tú te ponte a googlear, googlea el nombre, pon Roche y Red para que tú veas que lo único que salen son problemas de ese muchacho. Sí. Entonces él tiene que reencauzar su carrera. Al parecer él no tiene remedio, pero yo entiendo de qué carajo. O sea, está en una fiesta que no tenía nada que ver con eso en España, pasa una vaina. Sí. Está aquí en Santiago, en un sitio, pasa una vaina. Está en, de aquel lado de una discoteca, pasa una vaina. Va a Santiago, ya lo mencioné, va a La Vega, pasa una vaina. Va a, por lo menos en el carnaval de la vega no pasó nada, gracias a Dios. Ah, Va a Jarabacoa, pues no puede ser posible, mi vida. Yo estoy viendo aquí el comunicado del pro, según lo que le hizo esa parte del show. O sea, parte del show es ese bluff y no se le dice una serie de cosas al pana. ¿Por qué tú no estás bebiendo? Es que mayo tuyo no te brinda. Vainas así, esos relajos, pero eso es parte de su show, pero no todo el mundo le gustan los relajos. Por ejemplo, tú verás a los ingenieros dando gritos ahorita, que venimos ahora gente que se hace llamar ingeniero que no son ingenieros luego de la pausa. Ese ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano Descargando nuestra app 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 Descargando nuestra app